Uno de los más grandes retos que tienen las compañías es lograr mantener inspirados a sus colaboradores. Y trabajar en un ambiente como Technology Hub es la llave para la inspiración. Tener tu oficina aquí es realmente no preocuparse por nada más que por tu gente. Hay grandes compañías que buscan tener solo un escritorio con nosotros para motivar a sus empleados, sacarlos de lo tradicional y traerlos a un ambiente que propicia la innovación y la colaboración. Estar aquí es tener la oportunidad de conectar con más de 100 compañías de alto crecimiento. Eso es networking. Inspírate e inspira a tus colaboradores. Tu próxima oficina está en Technology Hub.